Con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad infantil, ese miércoles en el Hospital Rosario Pumarejo de López fue inaugurado el Banco de Leche Humana, el primero de la Costa Caribe, que beneficiará a niños prematuros de bajo peso y enfermos. Este banco, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la morbilidad y mortalidad de los niños que nacen prematuros o con bajo peso al nacer. Este proyecto es una realidad gracias al convenio suscrito entre el Hospital Rosario Pumarejo de López y la Red Iberoamericana de Bancos de Leche Humana, el cual hace parte de la estrategia de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud para simular la lactancia materna, siendo Brasil el país líder en esta iniciativa. Los pacientes que van a ser seleccionados tienen que cumplir unos protocolos, llegan al hospital, se seleccionan, se les hace un estudio con tantos exámenes habidos y por haber y luego se ordeñan, se recolecta la leche. El Banco de Leche Humana del Cesar reúne las condiciones físicas de calidad y talento humano que pretende ofrecer el alimento nutritivo a los menores lactantes del departamento. En el acto de inauguración estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Salud, representantes de la Embajada de Brasil, la gerencia del Hospital Rosario Pumarejo de López y demás funcionarios de entidades involucradas con el proyecto.